El otro es aquel con el que convivimos día a día, y a pesar de ello, pocas veces le prestamos atención. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué sabemos de él? ¿Realmente podemos hablar de una vida en sociedad? Cada vez nos ensimismamos más en nuestra propia individualidad, donde solo importa lo que yo tengo, quiero, hago y soy. La situación todo encaja despacio, nada de esto es que ignoró su filosofía pedánica, se volan del decientes, cegados por su ego, nada es tan importante, no se pierdan en su apego, el ahora eterno instante y el tiempo como el fuego. Un presente itinerante al cual nunca me doblego, nudo sordo y ciego pa' conservar el pellejo, lo dijo Lalo More, el viejo cuida al más pendejo, aunque el mejor maestro por siempre será el espejo, el recuento de los daños se denota en tu reflejo. Un ángulo circunflejo adentro, una pupila mía, manifestaciones sofocadas por la tira, mi ramas de protesta, protesta ha sido mi vida. Aún faltan 43 y el 2 de octubre no se olvida. Aún faltan 43 y el 2 de octubre no se olvida. Aún faltan 43 y el 2 de octubre no se olvida.